a ver a ver orientales que les pasa por la cabeza en serio se supone que este es un juego para niños no mira lo que es esta portada mira lo que es esto estoy seguro que estas dos mujeres son menores de edad pero segurísimo japón qué preocupante que sos me cago en dios hola amantes de los retro bienvenidos a un nuevo vídeo de nestoria y con el maravilloso juego de palabras que hice en el título vamos a arrancar el vídeo no básicamente son todos juegos de acción ambientados en mundos de fantasía es así de simple este género tiene tantos que ya no sé cómo dividirlos o en qué vídeos meterlos así que donde encuentro pongo y no nos quejemos disfrutemos con lo que tenemos omitamos toda esta presentación ridícula que no lleva nada simplemente estamos dilatando a no porque sí y arranquemos con el primer juego del día y el primero que vamos a ver el día de hoy se trata de dragon spirit de new legends creado por now production y distribuido por bandai que salió en 1987 para arcades y en nes el 14 de abril de 1989 en japón obviamente junio de 1990 para eeuu siempre se retrasaban tiene bastante trama así que mira vamos a meternos en el lore amul ganó la batalla contra el demonio sahuel en el reino de olimpus ok y entonces está reinando la paz el problema es que calda una mala que sale de por ahí crea un ejército para revivir al demonio sahuel y secuestra a iris que es la hija del rey amul porque ya pasaron unos años nosotros vamos a controlar a leis que es el hermano de iris tomando una espada de su padre y partiendo en busca del enemigo vamos a evitar spoiler que nos están mostrando básicamente es un shoot em up vertical que avanza automáticamente sólo que en vez de navecitas vamos a montar un hermoso dragón ahí está acá estamos esto vendría a ser el juego con a disparamos bolas de fuego y con b a con b también con a son para disparar al suelo claro y con b a los enemigos que vienen volando perfecto como pasa siempre los dos tipos de disparos contra enemigos aéreos no sé si esta mierda a la puedo agarrar mira mira tengo dos cabezas ahora que volverán power ups y yo lo estaba esquivando ok existen dos modos de dificultad no lo cambié creo y podemos recoger power ups mierda 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 ahí está ahí está seguro tengo que dispararle la cola no sé si porque la barrera no me deja hacerle daño perfecto los power up que recogemos van mejorando nuestro dragón como claramente ya vimos esquivemos el boomerang sacate sacate la barrita del cuerpo no sé si disparando le a la cola le hago daño no no sólo el cuerpo sólo el cuerpo ahí está cuando se quita la barra de en medio le hago daño a esa sí de fácil existen nueve mundos en el juego y vamos a ir desde el paleozoico hasta otra dimensión paralela que es donde está el jefe final y al cual obviamente no vamos a llegar yo con matar a este ya soy feliz me gustaría ver más power up del dragón a cuando me pega me quitan el poder la puta madre ok una cabeza de nuevo supuestamente nuestro personaje está montado ahí en el dragón sólo que no se ve en el sprite si no es que estamos manejando un dragón solo y ya a mira ambrú o amul según la traducción se casaron y tuvieron gemelos claro esto fue parte de la historia los gemelos fueron llamados la hice de iris acá está el resto de la historia ok mira y acá va la parte en la que tenemos al niño hace transforma en dragón no es que monta un dragón ok ok la era paleozoica ya hubo el primero era la intro estábamos viendo la cinemática muy bien ya que estamos qué bonito es una pena pero ya nos tenemos que ir así que bien a ver si podemos encontrar un power up para no sé ser más poderosos ok morí en vez de encontrar un power up cosas que pasan siguiente juego lo que sigue a continuación se trata de legendary wings creado y distribuido por capcom que salió originalmente en arcades durante 1986 y esta versión de nes durante junio del 88 solamente en eeuu por algún motivo extraño la trama del juego también es bastante compleja tiene lore a pesar de que en es nunca lo ponían y es que en un futuro lejano la supercomputadora dark que ayudaba a la humanidad de pronto se revela porque somos humanos y no aprendemos que no hay que dejar todos en manos de las computadoras ok entonces dos jóvenes reciben las alas del amor y el valor del dios ares para destruir dicha computadora cualquier parecido con god of war es pura coincidencia maldito puta demo deja de aparecer a cada rato le voy a dar estar desde ya si no no me deje en paz y acá ya arrancamos no exacto es como el juego anterior un shoot em up desplazamiento vertical automático y con a tiramos estoy muriendo con una forma estúpida con a tiramos disparos hacia el suelo y con b hacia los enemigos voladores esto debe ser un power up seguro si mira mira disparo doble ahí están los enemigos que van por el suelo bien vamos a esquivarlos porque no me dan confianza mierda 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 otro power up otro power up wow fuego fuego genial me encantan estos rayos que atraviesan todo mierda mierda me dio me dio me quitaron me quitaron un power up ese es el tema cada vez que te tocan luego de recoger un power up te lo quitan ah me metí en el personaje menos mal en vez de morir te van quitando de a un power up cuando no te queda ninguno te queda el disparo común moris y la segunda fase de cada nivel es esto un scroll lateral de avance automático tiene los dos modos juntos me parece genial solo que acá ya no tengo el disparo contra el suelo obviamente sólo disparamos con b dios que asco que es eso esta mierda se divide hay que destruirla antes de que se rompa bien 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 voy entendiendo cuántas áreas eran ya no me acuerdo que eran cinco me parece que eran cinco áreas porque se está trabajando un poco el juego pero no no es el obs ni nada es el juego que no soporta tanto movimiento en pantalla por cierto el disparo lo podemos mejorar hasta cuatro veces mierda ya me quedé de nuevo con el disparo normal me tocaron me tocaron 6 aquí cagada ya hice game over y si si perdí todas las vidas al principio como un campeón que quieres que pase vamos a tratar de ver si podemos ver más power up y si no lo dejamos bueno me viven golpeando y pierdo todo que el siguiente juego el que sigue a continuación se llama zombie nation y está creado por case y distribuido por meldac salió a la venta el 14 de diciembre de 1990 para japón y enero de 1991 en estados unidos si ustedes creen que había juegos extraños antes esperen escuchar la trama de éste somos una cabeza flotante llamada namakubi que va a los estados unidos para destruir a dark seed darse básicamente es un alien que convirtió a todos los yankees en zombies y está controlando su armamento y ya sabemos que los yankees tienen muchos y nosotros porque si vamos a ir a detenerlo una cabeza flotante matando zombies en eeuu cabeza japonesa por cierto genial que puede salir mal verdad esta vez el juego se trata de un scroll lateral de avance automático donde además de destruir enemigos vamos a darle a estar directamente podemos destruir los edificios del lugar mira 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 ves uy y hacemos mierda todo es así de parece rampage solo que con una puta cabeza flotante somos una cabecita ves acá tenemos los enemigos y allá los edificios abajo a la izquierda ahí tenemos la vida no todas esas cabecitas nuestras cuando se transforman en calavera es porque nos tocaron y perdimos vida no es muy difícil lo que hay que hacer es básicamente dispararla todo lo que aparece en pantalla por cierto eso zombies que se tiran de los edificios que podemos recoger en su caída básicamente son power up que nos van mejorando nuestro personaje bien me acaban de quitar toda la vida y está puteando en japones la cabeza por algún motivo game over así directamente mierda cada vez que completamos un escenario ganamos un continuo si cosas que no tenemos al principio creo que había niveles bonus en esto no 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 me acuerdo pero lo bueno es que vamos recuperando vida mientras destruimos el escenario si a esos que están arriba tirándome bombas me quitan ya mucha vida con razón la otra vez me hicieron mierda cuidado 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 no pierdas vida chabón tené cuidado ahora vienen los helicópteros en oleadas tocar el piso me hace daño a no no por las dudas para comprobarlo estoy en la etapa final parece no sí porque puedo quedar atrapado entre la pantalla y el edificio es por cierto hay recuperé vida bien 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 no sé cómo pero recuperé es de a poquito no 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 es que va muy guau mierda no llegué porque me mataron cosas que pasan siguiente juego y el último del día de hoy se trata de la ilia creado y distribuido por db soft que salió solamente en la famicom japonesa el 20 de diciembre de 1986 tiene un estilo anime y todo en la historia la ilia que tiene 17 años les dije que era menor de edad a la puta madre japonesa es de mierda perturbado pertenece al grupo de fuerzas especiales cats y debe rescatar a su compañera iris que supongo que es la del fondo la de pelo verde ya es la segunda vez que rescatamos a una tal iris se le están acabando los nombres la pobre chica fue secuestrada por el doctor manitoca vaya nombre y para ello debemos explorar 8 asteroides con dos niveles cada uno empezamos en el asteroide 1 obviamente y mira es básicamente un juego de plataformas de scroll lateral mira esto por cierto es ciencia ficción no fantasía como tal pero bueno vamos a hacer de cuenta hay un millón de cosas para hablar básicamente las cajas nos dan munición de diferentes armas y los enemigos nos dan comida que creo que nos recupera la vida verdad con select cambiamos el tipo de disparo mira acá podemos una granada no para ahí está eso quiero destruir las cajas bien y este obra hay bloques que son iguales al escenario pero se pueden destruir tenemos un montón de armas este es un rayo láser esta es la pistola común que es la única que no tiene munición todas las otras se pueden acabar hijo de puta cae cuando yo paso por abajo muere murciélago a ver esto que hace es como una un rifle común estas son las granadas esto es fuego vende a ser lanzallamas pero me encanta tenés multitud de armas para tratarse de un juego de y los 80 es muchísimo no puedo agarrar más tengo lleno las granadas verdad no simplemente no puedo bueno vamos a seguir a ver qué nos encontramos un poquito más a ver cómo varía la jugabilidad de esto o se rompe el piso guarda 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 tiene los pies con mantequilla patina un poco a veces a terminamos el nivel bien en la primera parte no claro porque cada cada nivel tiene dos partes así que ahora estamos en la segunda la segunda siempre es la base enemiga como tal primero es el exterior del asteroide a mirar estas son hachas hay bloques que no sabes qué carajos son y te rompen todo igual existen niveles bonus también donde destruimos oleadas de naves enemigas y nos dan a cambio puntos y vida pero no creo llegar a ninguno ni siquiera sé si voy a terminar este primer nivel estoy como un poco perdido tenemos mucha velocidad porque creo que agarré unas botas que me daban velocidad no por eso vamos tan tan rápido no no completo más el nivel que bueno parece que no vamos a llegar creo que llegué un jefe porque cambió la música así que yo me voy a ir despidiendo porque seguro muera ya saben déjense en el buen nick huérfano nos llegó arriba el buen nick huérfano de toda la vida que le vamos a dar cobijo el comen copado que se responde a la brevedad apenas podemos y un hermoso suscribe si no lo hicieron para formar parte de la secta no sé qué están esperando yo estoy esperando poder llegar arriba supongo que le tengo que dar con la granada no ahí está así sí 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 ahí está por fin y una manzana gracias no puedo volver ahora como con el turbo agarro velocidad con la flechita no con ningún turbo ahora vamos hacia abajo eso es lo que quería el puto juego sigue y nada más ya ya dije todo lo que tenía que decir ahora sí me puedo ir adiós gente nos veremos muy pronto en un futuro alternativo que les vaya bien chao y